La asamblea lo que se votó es la autorización por unanimidad a los directivos a seguir negociando ya el hecho del despido, ya no la repertura de fábrica, sino cómo se van a desarrollar el término de los créditos laborales y después cómo vamos a continuar hacia adelante con dos medidas específicas y que el COPIC está obligado a trabajar. Primero una extensión del seguro de paro hasta el 2018 mientras se buscan tareas, trabajos, buscamos tareas sustitutivas y después lo otro que va a pasar con los compañeros que tienen 50 años y tienen 30 años de aporte, 35 años de aporte, sobre todo aquellos que tienen a la edad de 55 años donde buscaremos conjuntamente con los del Poder Ejecutivo algún tipo de solución especial. Las negociaciones continuarán bipartitas en el Ministerio de Trabajo. Esta semana habrá varias reuniones con autoridades. Para los trabajadores el cierre se debe a la postura negativa de la empresa. Vamos a negociar el despido porque la empresa no aceptó ningún tipo de propuesta ni negociar y llevó al cierre de Fanapel. Las movilizaciones en la localidad de Juan Lacaz se continuarán. El 9 de marzo está previsto un encuentro con autoridades nacionales y departamentales para discutir posibilidades de empleo en la ciudad.